Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de las secuelas de infectados por coronavirus. ¿Sí? Hay secuelas. Gente que fue infectada por coronavirus, pues, aún no se recupera, ¿no? A tardar. Algunas personas, por fortuna, pues ya. Pero aún existe, ¿no? Incluso el temor, el miedo, ¿no? Bueno, pese a que ya pasó parte de la pandemia, bueno, las personas ya han dejado de usar cubrebocas. Algunas no. Algunas siguen siendo precavidas, qué bueno, excelente. Incluso también las personas que fueron inoculadas, pues, también tienen sus precauciones toda vez de que hay secuela. Que no han logrado superar. Necesitan ayuda, ¿no? Hay todavía muchos riesgos, ¿no? Hay que estar atentos de todas maneras. Este tipo de infecciones por coronavirus, pues, afectan principalmente el cerebro. Claro, pueden afectar cualquier órgano del cuerpo, como el corazón, los pulmones, ¿no? Pero la prolongación de los síntomas, pues, nos puede acarrear problemas de salud. A largo plazo. Entonces tenemos que estar al pendiente. ¿A quiénes afectó mayormente? A los adultos mayores y a aquellas personas que tenían alguna afección previa, ¿no? Son las más propensas a sentir los síntomas de esta infección por coronavirus. Durante un periodo de tiempo mucho más prolongado. Bueno, esto no exime a las personas sanas o las personas jóvenes. Que también han durado, ¿no? Hasta meses con signos de malestar. ¿Cuáles son esos malestares? Para poder identificarlos, ¿no? Para estar en sintonía, ¿no? Con lo que estamos nosotros padeciendo, lo que estamos escuchando. Hay fatiga, hay cansancio. Todavía hay tos. Incluso hay dificultad para respirar. Esto es muy marcado. Hay dolor en las articulaciones, dolor en el pecho. La persona todavía experimenta dificultad para dormir. También tiene problemas de memoria o de concentración. Y hay depresión, hay ansiedad. Incluso aún hay fiebre. Que aparecen, ¿no? Quizá no muy fuerte, pero sí de escalofríos, ¿no? Incomodidad. También se ha perdido, no solamente durante la infección por coronavirus. Sino todavía aún muchas personas no recuperan el gusto, el olfato, ¿no? Aún no gozan plenamente de estos dos sentidos. Siguen ausentes. La persona tiene mareos al estar de pie. Dolor de cabeza, dolor muscular. Incluso palpitaciones. Son algunos, ¿eh? Se puede hacer la lista. Y tardar mucho en leerla, ¿eh? Entonces, vamos a ver las secuelas principales. Problemas del corazón. Claro, aunque afecta principalmente a los pulmones. La infección por coronavirus. Decimos que también puede afectar otros órganos. Y decimos, uno de ellos es el corazón. Bueno, en el caso del corazón. El paciente con este padecimiento de este órgano. Sus síntomas no son muy marcados. Sin embargo, hay una alteración de la función cardíaca. Que se ha presentado como consecuencia de la respuesta inflamatoria sistémica que produce la infección por coronavirus. Especialmente, pues, esta afectación se produce de forma directa sobre el tejido cardíaco. Sí, es la consecuencia de la respuesta inflamatoria sistémica que produce la infección por coronavirus. Bueno, en una persona que haya sido infectada, pero dominan dos problemas cardíacos relacionados con el COVID. La insuficiencia cardíaco, esto ocurre cuando el músculo cardíaco no bombea sangre tan bien como debería. Eso es una. También, los trastornos del mismo ritmo cardíaco se presentan, ¿qué? Arritmias. Veamos qué pasa con los pulmones. En caso de los pulmones que han sufrido una neumonía relacionada con el COVID, pueden tener daños duraderos en los alveolos de los pulmones. Entonces, ahí se presentó la insuficiencia, ¿no? Presencia de líquido y esa dificultad, esa inflamación de los alveolos. Entonces, hay un problema respiratorio. Sí, a causa de las dificultades que generó la fibrosis que ocurre por esta infección viral. Otra de las afecciones más frecuentes, pues, es la falta de aire, ¿no? Ya explicamos. ¿Qué sucede con el cerebro? En el caso de las consecuencias del COVID que se presentan en el cerebro, pues, están los accidentes cerebrovasculares, un ictus, una embolia, convulsiones, parálisis temporal, a veces el síndrome de Gillian-Barré. Bueno, cabe destacar que al generarse el síndrome de Gillian-Barré, es posible que el paciente tenga dificultad para moverse. Porque esta enfermedad afecta directamente el sistema sensitivo, el sistema motor. Entonces, es posible que la persona tarde hasta años, ¿no? En recuperar su movilidad nuevamente. También esa afectación, esa secuela, tenemos que atender problemas de los vasos sanguíneos. ¿Sí? Porque la persona que se infectó, pues, tiene o tuvo problemas en la coagulación de la sangre. Como en los vasos sanguíneos, ¿no? Como el COVID actúa como una inflamación sistémica de los vasos sanguíneos en múltiples órganos, pues, entonces habrá que atender esta situación, ¿no? Porque esto de no tener el sistema cardiocirculatorio en buenas condiciones, pues, puede traer, ¿no? Ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, o sea, los emboles. También afecta los hígados, el hígado, pues, y los riñones. Hay fatiga crónica, ¿no? Es la consecuencia más común en las secuelas de esta infección de COVID. Es un trastorno complejo, ya que empeora con cualquier actividad física o mental que se realice. O sea, que también tenemos fatiga crónica, no solamente en el plano físico, sino también en el plano mental. Se conoce cuando es crónica porque no se mejora con el descanso. Sigo un igual, muy fatigado. También presentamos, le decimos post-COVID, secuelas, ¿no? Problemas con el estado de ánimo. La persona, pues, se ve de caída, ¿no? Sobre todo en los pacientes que requirieron de asistencia ventilatoria. Los respiradores mecánicos, ¿no? O aquellos que estuvieron en cuidados intensivos. Muchos de ellos desarrollaron problemas de ansiedad, de depresión o lo que se llama estrés post-traumático. Algo para identificar, quizá no tan importante, sin embargo, sí impacta, ¿no? La caída del cabello. También es una consecuencia común. Los especialistas la conocen como efluvio telógeno, que aparece semanas después de superar la enfermedad. Requieren su tratamiento, ¿no? También sí se ocasionó daño en los riñones. Una de las secuelas que pueden generar el coronavirus es daño en los riñones. Puede variar, ¿no? Pero sí, es una secuela. En algunos casos la persona puede desarrollar una lesión renal aguda. Y eso genera una disminución repentina de la función renal. Incluso si nunca antes ha tenido la enfermedad. Esa pérdida del olfato, esa pérdida del gusto. Pues junto con otros padecimientos genera una preocupación, un alerta inmediata, ¿no? Eso se debe a que esta infección por coronavirus afecta directamente al sistema nervioso. Entonces, la persona pierde el gusto, pierde el olfato. Y bien, pues sí hay que estar buscando ya la solución. Ya se tardó mucho en recuperarse por sí mismo el organismo. Estar atentos a, pues ya se secuelan, ¿no? A veces hay niebla mental, ¿no? Problemas neurológicos. Algunos pacientes se informan, ¿no? Dificultades que llamamos cognitivas. Con los problemas de concentración. La pérdida de memoria. La dificultad actual en el aprendizaje. Porque hay descuesta trabajo aprender. También, daño pulmonar, ¿no? Algunas personas experimentan daño pulmonar. Sí, puede ser resultado de una neumonía grave que causó la infección por este virus. Sí, hay que estar atentos, ¿no? De esa dificultad para respirar. O sensación de falta de aire. Y, pues, puede persistir incluso después de una recuperación inicial. Ese dolor en el pecho, ¿no? O palpitaciones cardíacas anormales. Pueden estar indicando, ¿no? Dificultad cardíaca o en la circulación o en ambos, ¿no? O sea, problemas cardiovasculares. También, incluso, puede la persona experimentar como secuela. Problemas gastrointestinales que son persistentes. ¿Cuáles pueden ser? Pues, diarrea, náuseas, dolor abdominal. Todavía le persiste. Hay dolores musculares o articulares también persistentes. Eso dificulta la movilidad. Causa malestar general. A veces se presentan, se presentaron problemas neurológicos. ¿Cuáles pueden ser? Dolor de cabeza persistente. Mareos también. Entumecimiento. Hormigueo. También hormigueo. Trastornos del sueño. ¿Cuáles son? Insomnio, ¿no? O bien, cambios en los patrones de sueño. Eso afecta la calidad de vida. Afecta el bienestar general. En la piel también se presentan todavía algunos problemas como secuelas de haber padecido esta infección de coronavirus. O sea, le llamamos problemas dermatológicos como son las erupciones cutáneas, picazón, o cambios en la piel. Y pueden persistir por mucho tiempo. También, trastornos del sistema inmunológico pueden causar una respuesta inflamatoria crónica o hiperactiva, ¿no? Eso lleva a que los síntomas estén persistentes, ¿no? Así exactamente es como podemos identificar las secuelas, ¿no? La lista es larga, les decía. Son lo principal. Pero, bueno, hay que solucionar, hay que resolver, ¿no? Es una secuela ya la infección. Ya pasó, ¿no? Pero, bueno, dejó secuelas, dejó daños, dejó alteraciones orgánicas que hay que resolver y para eso estamos utilizando este recurso de las plantas. Bueno, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando entonces de las secuelas, ¿no? Lo que apareció después como daño. Daño orgánico. Y hay que resolverlo porque entonces se vuelve incómodo, ¿no? Y aparte se puede complicar. complicar bastante. Es que lo decimos. Si es que no atendemos el padecimiento de forma oportuna o cuando haya oportunidad lo más pronto posible, entonces va a padecerse las secuelas. Si la falta de atención a las secuelas de la infección por coronavirus o COVID puede llevar a una serie de consecuencias negativas y complicaciones graves que pueden afectar significativamente la calidad de vida y el bienestar general de una persona. Veamos cuáles son algunas de las consecuencias. Bueno, el agravamiento de los síntomas, la falta de tratamiento o manejo adecuado de las secuelas. Si recalcamos, la falta de tratamiento. No tengo un tratamiento o no sigo un tratamiento aunque lo tenga. Bueno, pues eso va a tener consecuencias porque puede provocar un empeoramiento de los síntomas a lo largo del tiempo. Esto afecta la capacidad de una persona para llevar a cabo sus actividades diarias, ¿no? para mantener una vida funcional normal. Hay un mayor riesgo de complicaciones a largo plazo. La persistencia de los síntomas no tratados aumentan el riesgo de desarrollar complicaciones. Pueden ser enfermedades cardíacas, problemas respiratorios crónicos, trastornos neurológicos. Bueno, así mismo otros problemas, ¿no? Que se requiere atender antes de que aparezcan otros más, otros adicionales. Hay impacto también en la salud mental. Las secuelas persistentes del COVID pueden tener un impacto significativo en la salud mental de una persona. o sea, puede resultar en ansiedad, en depresión, en aislamiento social. Eso disminuye en general la calidad de vida. Sí, la misma reducción de la calidad de vida se debe a secuelas no tratadas. Ya la persona está limitada en la capacidad que tiene ella para participar en actividades cotidianas, laborales, recreativas. Ya no lo hace. Se aísla, se encierra y, pues, desde luego, esta situación, pues, es inadecuada, es triste, ¿no? Además, hay un aumento de la carga económica y social. La falta de atención a las secuelas de coronavirus, pues, resultan en una mayor carga económica y social. no solamente para los pacientes, también para la familia, para los cuidadores. Eso es lo que sucede, ¿no? Siempre es interesante, bueno, o necesario, más bien, atender los factores que provocan las secuelas. Porque es las secuelas de los infectados por coronavirus son el resultado de una combinación de diversos factores que interactúan entre sí puede ser la edad, ¿no? Los estudios han demostrado que las personas de edad avanzada tienen un mayor riesgo de sufrir secuelas graves después de la infección, posiblemente debido a la disminución de la función inmunológica, o bien a que tienen otros padecimientos ya, comorbilidades preexistentes, así se les llama, o sea, son personas con afecciones subyacentes, o sea, que ya de por sí tenían alguna enfermedad cardíaca o diabetes, obesidad también, cuidado con eso, algunas enfermedades pulmonares también influyen, ¿no? trastornos autoinmunes, bueno, estas comorbilidades preexistentes pueden enfrentar un mayor riesgo de sufrir secuelas, porque interactúa, ¿no? O sea, se agrava la condición, a veces la respuesta inmunitaria individual es un factor, ¿no? Porque varían, lo llaman variabilidad en la respuesta inmunitaria de cada individuo, pues influyen en la gravedad y la duración de las secuelas, ya que algunas personas pueden experimentar respuestas inmunitarias más exageradas o más alteradas y eso contribuye a la persistencia de los síntomas. También la carga viral, factor, ¿no? Carga viral, duración de la exposición, por cantidad de virus, ¿no? A la que una persona está expuesta y a la duración de la exposición, eso agrava la enfermedad, la infección y entonces cuando se desarrollan secuelas que son a largo plazo, es por cantidad de virus, tiempo a la exposición, bueno, todo esto es fundamental, ¿no? de atender porque la persona pues ya tiene tiempo que no se ha recuperado, claro, no quiero decir que haya se haya mostrado apática, ¿no? sino que, claro, lo he intentado pero los recursos no han dado un resultado satisfactorio, no han sido certeros, pero vemos con las plantas, tienen muchas ventajas, aquí se puede elaborar una fórmula magistral, sea exactamente lo que vamos a necesitar en acciones terapéuticas, lo reunimos a través de organizar previamente, ¿no? una estrategia y así la certeza aumenta bastante, nos damos en el blanco, aparte de que las plantas son increíbles, ¿eh? sin tener problemas a que ahora aparezca otra secuela porque las plantas no dan secuela, ¿no? resuelven las secuelas, pero no hay que tener el temor de que va a haber una consecuencia de otra secuela por consumir, por utilizar, por tratarme con plantas, nuestra idea no sucede, no es su característica, su su defecto de las plantas, no, no, para nada, resolvemos y ya, hasta ahí queda, no más secuelas. Bien, van a escuchar a Jade, está con nosotros, que nos platique más, ¿qué recursos podemos utilizar para atender nuestra salud acertadamente? Bienvenida y adelante, Jade. Muchas gracias por la invitación, Rodrigo, es un gusto estar con ustedes para platicarles de una solución natural para cuidar nuestra salud y es precisamente que vamos a hablar del astrágalo, esta planta que tiene una larga historia de uso medicinal como un tónico, una planta que nos va a ayudar a fortalecer, a dar fuerza a los órganos para que se activen, para que funcionen como deberían de estar funcionando, nos va a brindar fuerza, resistencia y sobre todo es una planta que nos va a ayudar a adaptarnos, es una planta adaptógena, es decir, es una planta que tiene esta capacidad de ayudar a nuestro cuerpo a adaptarse, pero adaptarse a qué, pues bueno, ante cualquier circunstancia, ante cualquier organismo que cause un impacto en nuestro organismo, como pudiera serlo el estrés o la presencia de algún microorganismo dañino que pueda impactar o repercutir negativamente en nuestro cuerpo. sabemos que el estrés pues es una respuesta automática que tiene nuestro cuerpo ante cualquier situación de peligro y son reacciones intensas que si no controlamos pues pueden ir deteriorando nuestra salud. El estrés pues no lo experimentamos de manera uniforme y se manifiesta en cualquier momento, pero el astrálogo tiene esta capacidad de aumentar la capacidad de adaptación del cuerpo, va a reforzar nuestras defensas y va a limitar los daños que pudieran producirse a consecuencia del estrés. Cuando no tenemos nuestro organismo debilitado con un sistema inmune muy bajo pues bueno estamos más propensos a padecer de infecciones y que a nuestro cuerpo les cueste más trabajo combatirla. Aproximadamente un 70% de las personas que padecen estrés pues también tienen infecciones respiratorias constantes. Las personas que tienen estas alteraciones también les cuesta mucho más trabajo recuperarse a comparación de las personas que sí tienen un sistema nervioso equilibrado. Bueno, el astrálogo va a apoyar en el funcionamiento del sistema inmune y esto lo va a hacer regulando y fortaleciendo nuestras defensas. Tiene esta capacidad de aumentar la reacción de nuestras defensas en caso de que haya algún ataque por alguna gente como bacteria, como un virus, como un hongo. Es decir, el astrálogo va a permitir activar las respuestas de nuestro organismo más rápida antes de que haya esta propagación, esta replicación de células enfermas por nuestro torrente sanguíneo y bueno, pues resulten en una enfermedad más grave. Personas que atravesaron por una infección por coronavirus como le estamos platicando, pues bueno, es importante que incorporen el astrálogo para atender esas células, estos tejidos que resultaron dañados y como consecuencia pues quedó mucha debilidad pulmonar. Nuestro sistema respiratorio se vio debilitado y ahora nos cuesta trabajo respirar, realizar cualquier actividad física. Entonces, el astrálogo va a ser un excelente aliado para estas secuelas que son consecuencia de un daño orgánico por un virus, pero también hay una consecuencia por un envejecimiento prematuro cuando pasamos por esta enfermedad porque nuestras células del cuerpo pues bueno, ya se vieron alteradas, ya se vieron debilitadas por factores internos. Entonces, plantas como el astrálogo pues bueno, puede ayudar a frenar ese proceso natural, de envejecimiento prematuro porque es muy rico en antioxidantes. Entonces, el astrálogo va a ayudar a neutralizar esos radicales libres que están dañando ya nuestras células de nuestro cuerpo, pero también a frenar ese envejecimiento celular. Pacientes con insuficiencia cardíaca, con miocarditis o problemas del corazón, es muy importante que incorporen el astrálogo a su ingesta diaria porque tiene esta capacidad de dar resistencia al corazón, a mejorar la circulación a nivel general. Posee acciones cardiotónicas para que nuestro corazón lata con más poder, con más energía, que llegue a esa oxigenación a todo nuestro organismo. El astrálogo también mejora esta salud cardiovascular porque va a ayudar a reducir los niveles de colesterol, los niveles de azúcar en la sangre y también los triglicéridos. Entonces, al tomar astrálogo pues va a haber muchas mejoras circulatorias y tiene esta acción vasodilatadora, es decir, que va a dar mayor diámetro a nuestras venas, a nuestras arterias para que permita oxigenar y también nutrir. De hecho, no solo es excelente para la circulación sanguínea, sino que va a ser excelente para nutrir la sangre. Es una planta que utilizamos mucho para prevenir y para tratar la anemia porque estimula a muy grandes rasgos la producción de glábulos rojos y va a fortificar las células madres naturales de nuestro organismo para que nuestra sangre esté enriquecida y nutrida. También cuando estamos ante mucho desequilibrio emocional, pues es muy probable que se contribuya a una presión arterial alta, entonces el astrálogo es excelente para equilibrar la presión arterial y para atender también trastornos del sistema nervioso. El astrálogo significa una protección contra lesiones cardíacas, contra lesiones cerebrales o intestinales que ya están presentes y es excelente para devolver la fuerza y la inmunidad cuando atravesamos por alguna enfermedad. Entonces yo lo recomiendo para todos aquellos que son propensos a sufrir infecciones repetitivas como tos, enfermedades pulmonares o infecciones constantes y es una hierba que vamos a utilizar para tratar ese cansancio crónico después de haber superado una enfermedad porque tiene muchas propiedades antivirales que van a brindarle a nuestro cuerpo un efecto antiinflamatorio y adaptógeno para que haya una pronta recuperación entonces a través de las propiedades regenerativas del astrálogo pues vamos a armonizar el cuerpo la mente y el espíritu regresamos contigo Rodrigo vamos al corte regresamos continuamos preparados para elaborar sus fórmulas las que usted requiera con gusto las hacemos nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico así de esta manera no hay tardanza lo mandamos pronto bien la fórmula del día la que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que ahí esté disponible para usted en cuanto la requiera ingrese a la página incluso puede reenviar a otra persona una fórmula si es que la persona no tiene usted puede enviarle directamente desde nuestra página una fórmula enviar a un amigo es el comando enviar a un amigo o bien puede adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea para que le llegue directamente hasta su casa así no tenga pedida de tiempo y pueda iniciar el tratamiento de una manera pronta si le llega en tiempo breve la fórmula ya puede iniciar con la ventaja de que el envío no cuesta no tiene costo entonces podemos aprovechar le recuerdo también que puede usted comunicarse a través de twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel o también por facebook el ángel de tu salud méxico también puede comunicarse con el ángel de tu salud méxico en la plataforma de facebook y bien también tenemos repetición de programa en la noche a las 9 de la noche la página entonces para la repetición del programa escucharla a las 9 de la noche pues es la página www.radio la voz del ángel de tu salud punto mx www.radio la voz del ángel de tu salud punto mx bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda nixtapalapa ciudad de méxico calle enrique corona número 14 casi esquina con avenida ermite ixtapalapa a pocos pasos y espaldas de la estación del metro estación ixtapalapa teléfono para informes 55 56 32 noventa y dos cincuenta y ocho cincuenta y cinco cincuenta y seis treinta y dos noventa y dos cincuenta y ocho la atención es de lunes a sábado en xochimilco ciudad de méxico también tiene autorizada en la avenida morelos número 128 local f avenida morelos número 128 local f barrio de san pedro xochimilco entre cerrada de morelos y calle cuauhtémoc a dos cuadras de la estación de tren y jebra estación xochimilco y a dos cuadras también del mercado principal teléfono cincuenta y cinco cincuenta y seis cuarenta y uno noventa y cinco sesenta y ocho cincuenta y cinco cincuenta y seis cuarenta y uno noventa y cinco sesenta y ocho en la ciudad de méxico centro de asesoría volaria en anillo de circunvalación número mil dieciséis interior dos colonia merced barbuena metro estación merced cerca cuadro y medio circunvalación anillo de circunvalación número mil dieciséis interior dos colonia merced barbuena a cuadro y medio del metro estación merced teléfono para más informes cincuenta y cinco veintiséis doce treinta y cuatro setenta y nueve cincuenta y cinco veintiséis doce treinta y cuatro setenta y nueve en el catepec estado de méxico catepec estado de méxico tiende ubicar la avenida insurgentes número ocho en san cristóbal centro en el catepec de morelos estado de méxico a dos locales de manorte y en contra esquina del palacio municipal teléfono cincuenta y cinco cincuenta y siete setenta sesenta y ocho cuarenta cincuenta y cinco cincuenta y siete setenta sesenta y ocho cuarenta en zumpango estado de méxico tienda ubicada en plaza juan número cuarenta primer piso barrio de san juan entre calle min y josé maría morelos frente al palacio municipal cruzando el parque junto a la parroquia de la purísima concepción junto a la parroquia de la purísima concepción teléfono cincuenta y nueve dieciséis once cincuenta y uno cero seis cincuenta y nueve dieciséis once cincuenta y uno cero seis tienda en el centro cultural telmex esta ciudad de méxico en la vía cautemo número diecinueve locales cuarenta y cinco y cuarenta y seis frente a la de alimentos colonia roma planta baja delegación cautemoc entre el pueblo y guaymas centro cultural telmex a un lado de la estación del metro estación cautemoc teléfono cincuenta y cinco cincuenta y dos cero siete setenta y seis cero siete cincuenta y cinco cincuenta y dos cero siete setenta y seis cero siete bien momento de elaborar nuestra formulación que es para secuelas infectados por coronavirus que van a experimentar las personas que fueron bueno que padecían de la infección por coronavirus pues fatiga cansancio tos todavía dificultad para respirar dolor en las articulaciones dolor en el pecho dificultad para dormir problemas de memoria o concentración quizá depresión ansiedad todavía fiebre pérdida del olfato del gusto mareos al estar de pie dolor de cabeza dolor muscular palpitaciones convulsiones parálisis temporal o sea dificultad para moverse fatiga crónica caída del cabello y claro la pérdida del olfato y del gusto ¿no? puntualizando también niebla mental problemas neurológicos bueno vamos a dar la fórmula para atender secuelas anotamos abedur blanco té verde estandarizado guayacán amarillo calamondín cachalohual genciana digo de nuevo abedur blanco té verde guayacán amarillo calamondín cachalohual genciana mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento ahora suplementos astrágalo frángula con treonina aceite de semilla de calabaza con aliina alga afa nuevamente astrágalo frángula con treonina aceite de semilla de calabaza con aliina alga afa bien de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento el suplemento adicional ya saben que es para el sistema inmune y también como coayuvante de esta fórmula es el elixicón artemicinina elixicón artemicinina la clave es 1822 clave 1822 se va a tomar un vasito de dosificador en la mañana levantarse otro más antes de acostarse total dos veces al día dos vasitos una en la mañana levantarse y otra antes de acostarse diariamente bien la forma está completa vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman vía telefónica vamos a hacerle sus fórmulas con muchísimo gusto vamos a iniciar buenos días con quien hablo cristina garcía doctor bien cristina adelante te escucho muchas gracias doctor mire la fórmula es para mi hijo si que la tiene 19 años 19 años cuánto pesa 52 kilos 52 kilos su estatura unos 70 unos 70 que le sucede mire doctor el día de ayer tuvo un episodio de epilepsia le duró aproximadamente dos minutos él ya en el 2021 le habían dado dos una en julio y otra en octubre después de eso tomamos se tomó dos fórmulas de usted doctor y apenas ayer tuvo otro evento él también tiene este escurrimiento nasal o sea tiene estornudos escurrimiento nasal y el doctor dijo que tenía los cornetes inflamados este tiene más de 10 años doctor yo no lo he atendido en este sentido no sé si eso fue lo que le provocó la falta de oxígeno a su cerebrito y le ha y ha tenido estos episodios no sé si eso tenga relación este también él tiene zumbido de oído desde hace un año en su oído izquierdo y está bajo de y está bajo de peso doctor sí que otra cosa este pues por el momento sería nada más doctor él él tuvo problemas de lenguaje y aprendizaje desde que estaba pequeño él estaba bien de de peso pero como de tres años para acá fue que me se estiró pero súper adelgazó que le sienten todos sus huesitos doctor sí bueno pues hacemos su fórmula sí doctor muchas gracias con gusto con gusto vamos a buscar las plantas bueno notamos entonces utilizamos pata de cabra yolozóchil también meliloto parra utilizamos también acitrón de uña quitamos otra más utilizamos fresno ahora sí ahora sí tenemos todo vamos a ver cómo quedó la fórmula pata de cabra yolozóchil meliloto parra acitrón de uña fresno agregamos nuez moscada ahora sí mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor lo tiene que tomar después de cada alimento suplementos ahora ácido estiaridónico con vitaminas y minerales coenzima Q10 con citicolina pava glucosamina fue así ácido estiaridónico con vitaminas con vitaminas y minerales coenzima Q10 con citicolina pava glucosamina de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte continuamos atendemos a la siguiente persona buenos días josefina valencia josefina valencia bien josefina adelante te escucho si doctor mire le le hablo porque traigo unos problemillas de salud si cuáles últimamente bueno se me desencadenó una alta presión que aparentemente controlada pero pero la como que las palpitaciones de a veces de un momento a otro se me suben si así como un aleteo muy fuerte en mi pecho y así me siento bien y al ratito ya me siento mal a pesar de la medicina que estoy tomando entonces traigo ese problema traigo un problema de circulación los tobillos los traigo el tobillo derecho muy morado ya me va el lo morado hasta la espinilla en la parte de frente y un problema de extrañimiento de mucho tiempo siempre tengo que estar tomando así pues pues tees o cositas así para poder evacuar claro no me dejo pero pues es algo que ya me me preocupa ¿no? ¿qué más? este traigo un problema de sabe que estoy notando se me están olvidando las cosas olvidos así olvidos o sea no exageradamente pero me cuesta para recordar me está costando mucho como organizarme para mis cosas como que me cuesta para organizar como mis horas de lo que voy a hacer en el día me presiono sí para la planeación hay dificultad ¿vale? para la planeación de tus actividades hay dificultad ándeles sí ¿qué más? sí de mis días urinarias hace como un año tuve un problema de que como que me aguanté de ir a la pipí sí y de momento me dieron muchas ganas corrí al baño y ya no pude hacer y ya al ratito empecé a hacer poquito poquito porque me hice el té de grama correcto y empecé a hacer poquito poquito pero estuve sangrando mucho de las vías urinarias consangrado consangrado pero haga de cuenta que yo estaba menstruando sí muy fuerte ¿no? sí muy fuerte ¿qué más? entonces pues me dieron un tratamiento ya sabe de antibiótico y todo eso bueno obviamente yo me estuve tomando los tés que yo pues siempre los estoy escuchando y me los estuve tomando pero desde ahí me ha quedado una secuela como que estoy seguido tengo así como un poquito de mal de orina como que de repente no más me falla un poquito el agua y empiezo así como que quiero ir al baño de urgencia y no hago bien o sea hago como engoteo sí es mal de orina exactamente formación de vejiga sí y después como que en la mañana cuando me voy a levantar o sea estoy acostada boca arriba y siento así como un dolorcito entonces pienso yo que pueda hacer eso y no sé usted que me diga bueno vamos a darte tu fórmula para que nos alcance el tiempo con esto tengo que hacerte una muy buena fórmula por favor doctor le agradeceré muchísimo con mucho gusto encantado de hacerte tu fórmula vamos anotando lo que vamos a ocupar vamos a ocupar acahual barbasco planchichinole arándano azul gran gel utilizamos también bolsa del pastor pues así acahual barbasco planchichinole arándano azul gran gel bolsa del pastor reclamo las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor hay que tomarlo como agua de uso vamos con suplementos utilizamos chicalote chlorela también gurma polen de flores fue chicalote chlorela gurma polen de flores de las cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me gusta atenderte bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía también muchas gracias a Jade Rodríguez Jade gracias un placer Rodrigo me despido con una frase de Jim Rium la motivación es lo que te ayuda a empezar el hábito te mantiene firme en tu camino hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación la visita el ángel de tu Salud nos vemos hoy a la segunda y la próxima dos lesiones de lunes a vTS